La toma de Tancítaro, Michoacán, fue un triunfo más para los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán el pasado 24 de febrero en Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, en la tierra caliente del estado. Con este, ya son seis los municipios donde existen los llamados grupos de autodefensa, incluso ya contabilizados por el propio gobierno de Michoacán. Yo no digo que tengan controlados, pero en los grupos en los que ellos tienen una importante presencia, los municipios, perdón, en los que ellos tienen una importante presencia, son los que ustedes ya conocen, Chinicuila, Cualcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y ahora Tancítaro. La toma de ese municipio se planeó y ejecutó el sábado pasado en la mañana. Desde temprano, quemonetas llenas de gente armada salieron hacia la cabecera municipal con la intención de rescatar a los habitantes de la delincuencia organizada. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El gobierno de Michoacán reconoció que los grupos de autodefensa y no el ejército mexicano están en poder de la seguridad en el municipio de Tancítaro desde el sábado pasado. El ejército no está a cargo de la seguridad del municipio. Efectivamente, en el centro de Tancítaro están los grupos de autodefensa y en las afueras, en los caminos que van hacia Urapan y que van hacia Periván, están el ejército y la Policía Federal. La mañana del sábado, quemonetas llenas de gente armada llegaron a ese municipio donde se registró un enfrentamiento con saldo de dos habitantes del lugar muertos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con una marcha que partió de los cuatro puntos cardinales de Morelia, Michoacán, cientos de maestros de la sección 18 de la CENTE se manifestaron una vez más contra la reforma educativa. Vamos a difundir una propuesta de trabajar media hora o una hora más después del horario de clases, porque no es un compromiso con el Estado, que quede claro, es un compromiso con los alumnos y con los padres de familia. Según la CENTE, podrían reanudarse las mesas de trabajo con el gobierno estatal, suspendidas a raíz del inicio del paro el 16 de octubre. Con información de Sandra Saenz, Informa Coasar TV. Los diputados Cristina Portillo Ayala y Reginando Saldobal Flores, así como integrantes del Frente Ciudadano por Morelia, se dijeron listos para recabar las 18 mil firmas que el Instituto Electoral de Michoacán, que solicita como requisito para el plebiscito de la instalación de parquímetros en Morelia. Nosotros no podremos estar recabando firmas hasta que el Cabildo de Morelia apruebe esta decisión unipersonal del presidente Wilfrido Lázaro. Esta consulta ciudadana será una vez que el edil presente ante el Cabildo la propuesta y este procedimiento jurídico sea aprobado. Ello, de acuerdo al reglamento para la organización de los procedimientos del referéndum y plebiscito de la Ley de Participación Ciudadana de Michoacán, explicó la PRDista. Para Coasar TV, Carlos Machorro. Enmarcado en los festejos del Centenario del Ejército Mexicano, la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecieron un concierto musical a morelianos y turistas que se dieron cita la noche de este domingo en el Centro Histórico de Morelia. Casi 6.000 personas instaladas en la Plaza de Armas y en la Avenida Madero disfrutaron del espectáculo gratuito, las notas musicales que ofreció la Orquesta Sinfónica con sus 118 integrantes. Con información de Sergio Guerrero, Informa Coasar TV. El Festival de Música de Morelia rindió un homenaje a los directores artísticos que han tenido a lo largo de 25 años con la entrega de la presea y escultura Miguel Bernal Jiménez. Verónica Bernal, directora general del Festival de Música de Morelia y Carlos Felipe de Asburgo, presidente del Patronato del Festival de Música de Morelia, entregaron el reconocimiento obra del escultor michoacano Felipe Castañeda. Trabajo y dedicación, así como un gran amor por la música, comparte quienes a lo largo del 25 años han logrado mantener vivo el espíritu de Miguel Bernal Jiménez. Diez directores recibieron el galardón, dos de ellos post-mortem. Con información de Sergio Guerrero, Informa Coasar TV. Aficionados de Monarcas Morelia comenzaron a llegar a las taquillas del Estadio Morelos para asegurar su entrada al partido de cuartos de final el próximo sábado ante León. No, pues de local tiene que ganar, llevarse una ventaja de dos, tres goles mínimo. ¿Mínimo? Sí. ¿Y qué le puede decir al jugador para Morelos? Pues que doblete en el campeonato de Copa y el de Liga. Monarcas Morelia jugará como local el partido de ida en el Estadio Morelos a las 19 horas. Con información de Jorge Caballero, Informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.